hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de youtube hoy os voy a presentar otra figura de mi colección en este caso se trata de marius una figura de la marca dragon models es una figura de un carrista de la panzer división y bueno combatiente de la batalla de kursk de 1943 que es famosa por ser una de las batallas más más grandes que se han hecho en la segunda guerra mundial enfrentaba a rusos y alemanes y ganó rusia la contienda bueno es una figura del año 2003 aquí podemos ver el lateral con ropa de trabajo es otra es otra manera de vestirlo y aquí tenemos algún detalle del uniforme y del mono de trabajo la caja veis está un poco amarillada esto siempre que tengáis una una caja e intentar no no es no exponerla al sol porque queda amarillenta bueno pasado a esto hoy os voy a presentar a la figura este es marius bueno siempre empiezo enseñando el armamento en este caso viene con una mp38 o una mp40 con cargador extraíble tiene alguna pieza practicable de acuerdo no sé si se ve si se enfoca bien tiene el correaje es ya correaje de piel con los detalles en las hebillas muy bonitos bueno es la primera arma y después nos trae una pistola la pistola también es practicable tiene algún detalle como el precursor en este caso nos deja nos deja ver las balas a través una pistola una pistola la figura también trae como extra los papeles de del soldado ahora trae pues después también trae un par de auriculares y este es el mono de trabajo que se le puede poner perfectamente es un mono muy detallado podemos ver todos los botones ajustable en los pies es un detalle muy bonito y la figura trae este otro auricular aquí tenemos dos cargadores en este caso la figura nos lleva la bolsa portacargadores los lleva incluidos en en el cinturón como podéis ver también aquí las botas son de una sola pieza con un efecto desgastado los cordones van incluidos en la bota muy correctas muy bonitas las botas el pantalón trae algún detalle más acorde a la realidad bolsillos y por la parte de de la chaqueta tenemos una insignia panzer tenemos las insignias de la solapa aquí iría otras insignias que todavía no he montado serían estas y después tenemos el cinturón con una hebilla muy bien detallada tenemos este portaplanos también hecho con piel con una especie de piel muy bonito y tenemos la funda de la pistola por la parte interna vemos que la forma de atar la la chaqueta es con un elástico en una botonera y es un detalle también muy bonito que no es el típico corchete por la parte interior tenemos una camisa también muy bien detallada y la figura nos viene con una gorra con las insignias planchadas y la cara del soldado es una cara de segunda generación muy bien hecha con un pelo muy bien esculpido el detalle del pelo en esta figura me gusta mucho es una cara muy lograda es una cara muy lograda y ya para terminar el tema de de los auriculares tienen un detalle un detalle muy conseguido tanto estos como estos otros que son más pequeños y bueno este es Marius el precio de la figura yo pienso que puede estar sobre los 60 euros sería un buen precio para para esta figura os la recomiendo porque realmente a mí me ha gustado mucho y esto es todo por hoy si os ha gustado el vídeo o esa os ha servido de ayuda podéis suscribiros para ver futuros vídeos muchas gracias y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias!